Muy buenas chicos, se viene contenido de la Champions en Ultimate Team próximamente, así que en este vídeo os voy a explicar todo lo referente a este contenido y cómo podéis aprovechar también para ganar monedas y sacar tajada. Antes de empezar, por supuesto, recordad que tenemos aquí al cante de la suerte, se vienen nuevos SBCs y obviamente esos SBCs pues van a dar sobrecitos muy interesantes. Entonces, si queréis tener suerte en vuestros próximos sobres, tan solo tenéis que suscribiros al canal, dejar un me gusta en este vídeo y comentar algo positivo para que el cante de la suerte reparta suerte en tus próximos sobres. ¿Quieres convertir esto en esto? ¿Crees que es imposible? En el VIP vas a encontrar todas las herramientas necesarias para mejorar tu equipo en Ultimate Team. Lo mejor de todo es que el acceso es gratuito si tienes Twitch Prime. En la imagen tienes toda la información necesaria para proceder. No pierdas más tu tiempo y únete ya. Os recuerdo que abajo en la descripción tenéis la mejor página para conseguir los jugadores que vosotros queráis al mejor precio. Además de que tenéis un tutorial y además, muy importante, tenéis un código de descuento del 5% que es el código NICO. Utilizarlo y pues ya está. Y bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a explicar lo que se viene a partir de esta semana. Todos los años tenemos, desde FIFA 19, desde que tenemos Champions League, ¿no? Licenciado de Champions League, pues tenemos SBCs temáticos de Champions League. Lo podemos considerar como un evento especial o un mini-evento. Yo lo consideraría un mini-evento, pero ¿por qué? Porque tiene sus cartas temáticas y sus propios SBCs temáticos y sus propias cosas temáticas. Luego ya, objetivos temáticos no creo que vayan a meter porque no es un evento tocho, pero sí que es un mini-evento. Lo cual pues se puede aprovechar bastante porque meten bastante contenido. ¿Cuándo meten ese tipo de contenido en ese mini-evento? Bueno, pues en ese mini-evento, ese tipo de contenido lo suelen meter los martes y los miércoles. ¿Qué suelen meter? Pues lo que nos meten son marquesinas. Es decir, que esta semana, martes o miércoles, vamos a tener las primeras marquesinas de la Champions de FIFA 21. Pero hay diferentes posibilidades. Generalmente, las marquesinas piden dos SBCs. Es decir, un SBC de un equipo, de un partido, otro SBC de otro partido. Y luego, por completar los dos SBCs, te dan un sobre al completar esos dos SBCs. Por completar unas marquesinas, como siempre. Solo que son marquesinas de tres sobres, no de cinco. Generalmente, los sobres son buenos. Los sobres suelen ser buenos. Y además de eso, también nos suelen incluir un SBC temático que nos piden carta UCL, tres cartas UCL, dos cartas UCL, química y tal. Y pues nos dan otro sobre. Estamos hablando de sobres. Estamos hablando de mucho contenido. Estamos hablando de un montón de sobres que la gente va a abrir. Y eso el mercado, obviamente, va a afectarlo. El año pasado, de hecho, cada vez que teníamos unas marquesinas europeas, marquesinas de la Champions, pues el mercado caía. Había bastantes gangas. En general, encontrabas bastantes gangas por el mercado. Y yo creo que este año va a pasar lo mismo. Mañana vais a encontrar muchas gangas. Entonces, si queréis fichar algo, pues yo haría sniping para intentar fichar a algún jugador. Porque habrá bastantes gangas con la cantidad de sobres que van a meter a partir de mañana. Mañana y miércoles. Ahora bien, no han confirmado nada al 100% de que vamos a tener marquesinas de la Champions, pero obviamente se ve venir. Se ve venir porque mañana es la Champions, empieza la Champions ya, y miércoles. Y además, otro de los motivos es porque ya las tenemos incluidas aquí. Por ejemplo, únicos UCL. Vamos a buscar en el mercado si encontramos algo de únicos UCL. Y como veis, sí que hay cartas únicos UCL. Ahora la pregunta del millón. ¿Compro cartas? No recomiendo comprar cartas UCL. ¿Por qué? Porque mañana van a estar saliendo en sobres. Yo creo que lo que van a hacer es como lo que hicieron el año pasado, que me parece un poco estúpido. Estúpido. Pero es que te pueda salir la carta UCL como la carta oro único. Es decir, las dos cartas. Al final son cartas iguales. Es como una carta de oro. La carta UCL es igual en estadísticas. Eso es lo que no me gusta, pero sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, en FIFA 19, en vez de tener un DEST de 75 de media, tenías un DEST de 76 de media. Tenía un puntito más. Que era algo insignificante, pero sumaba un punto en todo. Era como un mini-IF. Porque un IF realmente sube bastante mal las estadísticas. Era como un mini-IF. Pero ahora no lo tenemos así. Lo tenemos así, que me parece una cosa mal. Me parece una mierda. Y encima lo bueno de esas cartas es que solo podías sacarlas si hacías los SBCs temáticos. Pero este año, viendo lo que hay por aquí. Viendo que las cartas van a tener las mismas estadísticas. Pues obviamente no os esperéis gran cosa. No os esperéis un impacto muy tocho en el mercado de este tipo de cartas. Y no os esperéis un super crash en las cartas normales. Porque el año pasado, en FIFA 19, sí que es cierto que cuando te metían, por ejemplo, buscamos Pogba, te metían un Pogba UCL. El Pogba UCL valía 300.000 monedas más que el Pogba normal. Y en tema de tradear con esas cartas, se tradeaba bastante bien. Porque fluctuaban muchísimo. Pero que muchísimo fluctuaban en FIFA 19. Este año, pues esas cartas no van a fluctuar. Porque encima van a estar saliendo durante todo el año. Como el año pasado. No sé si os acordaréis. El año pasado que salían durante todo el año. Entonces, pues eso es lo que va a pasar. Y nada. Simplemente que os preparéis, sacáis los SBC. Yo mañana os subiré un vídeo con los SBC. Os subiré un vídeo y os diré, ¿merecen la pena estos SBC o no? Veremos lo que sale. Explicaré un poco lo que sale, tal. Esperemos que metan algo nuevo de la Champions. Porque me parece un poco, no sé, estúpido que metan cartas. Que son igual en estadística. Que un poco anormal, por ejemplo. Solo que de otro color. Y que, yo que sé. Simplemente metan los dos SBCs y ya está. Que metan algo así más guapo. Objetivos. Yo creo que objetivos sí que van a meter. Objetivos sí que solían meter. Entonces, en la pestañita de objetivos sí que tendremos sobres también gratis en objetivos. De temática de la Champions. Así que estar atentos también a esto. Porque van a meter también algún sobre temático de objetivos. De hecho, el año pasado, siempre que había marquesinas o siempre que había Semana de Champions. Pues iban metiendo objetivos que te daban un sobre gratis. Por ejemplo, un sobre de 35.000. Un sobre de 45.000. Pero un sobre. Y al final tú te lo hacías y tenías un sobre. Así que, acordaros. Mañana tendremos sobre gratis. SBCs de sobres transferibles. Y cartas nuevas que van a ser las mismas cartas de oro. Solo que azules si están jugando Champions. Ya está. Eso es lo que vamos a tener. Y bueno, antes de terminar con el vídeo, chicos. Tenemos esto. Ah, y que aprovechéis mañana también a pillar gangas. Tenemos esto sobre el Jumbo Premium. Sobre 25.000. Vamos a abrirlo aquí con vosotros. Para despedir el vídeo. Como bonus. Y a ver lo que sale, chicos. Vamos a comprobar lo que sale. Si sale bien o no sale bien. Tenemos paneles sobre 15.000. Ojo. Español. Vale. No es bueno. No es bueno. No es bueno. No es bueno. Si es español, no es bueno. No os esperéis de gran cosa. Porque el único panel español bueno creo que es Ramos. Tenemos a Coque. Que obviamente a 6.000 monedas me niego a venderlo. Me voy a guardar este Coque para los próximos SBCs. De hecho, los SBCs de Icono están al caer. Queda nada. Queda menos de un mes para que salgan los SBCs de Icono. Entonces yo esta media me la guardo. Porque lo que yo creo que va a pasar es que irán subiendo. Y no me urge venderlo. Así que pues yo lo voy guardando. Esto recomiendo que lo vendáis todo. Vale. Las cartas no brillantes y tal. Luego consumibles y tal. Pues vamos vendiendo poco a poco. Y bueno. Abrimos ya el último sobrecito. Sobre de Juego de Soro Premium. A ver lo que nos espera con este sobrecito. Y no tenemos panel. Así que va a ser una mierda de sobre. En efecto. Ha sido una mierda de sobre. Y pues eso fue todo por hoy chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya quedado claro lo que tenéis que hacer mañana. Completar los SBCs. De hecho haremos un vídeo mañana para completar los SBCs. Y bueno. Pues aprovechar las gangas. Porque va a haber un montón de gangas mañana con los nuevos SBCs. Y aprovechar también lo de los sobres gratis. Y a ver que tal. Igualmente mañana estaremos en directo. Para ver los primeros SBCs. Así. Los primeros momentos. Y subiré vídeo. Pues supongo que a la tarde. Noche. Pues subiré vídeo de cómo completar esos SBCs. Que es lo que suele tocar. Y nada. Mucha suerte chicos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.